hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda luna les quiero compartir la propaganda para si bien es de la próxima semana estos especiales van a comenzar junio 25 y se van a terminar el primero de julio van a estar en especial o algunas cajas de cereal aquí está el especial van a estar por 1 99 califican los chirrios y algunos otros productos del general mil y los que los también van a estar a 1 99 y va a llegar un cupón de un dólar de descuento en la compra de dos las vitaminas de la marca de cbs van a estar compran una y la segunda es gratis otro especial que va a ver va a ser para los shampoos del garnier para hacer el wallet blends van a estar a dos por siete y si compran tres les van a dar tres dólares en un icv límite de una vez por tarjeta y van a llegar cupones manufactureros de dos dólares de descuento en uno otro especial va a ser gastas 30 y te regresan 10 dólares en un icv aquí están algunos productos que califican y nos dicen que en la página número 2 y en la página número 3 hay algunos otros productos adicionales para este especial va a calificar la coca-cola de dos litros van a estar a 4 por 5 dólares también los paquetes de 12 latas van a estar en este especial van a estar a 3 por 11 dólares la pasta dental colgate también va a estar en especial a 349 y en la compra de una les van a regresar 150 en un icv y va a llegar cupón manufacturero de 50 centavos de descuento en una en la página de cupones.com hubieron cupones manufactureros de un dólar de descuento en la compra de una si ustedes tienen ese cupón y aún está vigente lo pueden usar y les saldría más económica el jabón para la ropa old y el snuggle van a estar compran una y la segunda es gratis los doritos y algunas otras papitas van a estar compran una y la segunda es gratis el jabón para los trastes de la hacks y los conitos de renuncit van a estar por 88 centavos si tienen cupones para ese jabón o para los conitos del renuncit pues les quedarán más económicos aún y aquí están algunos otros productos adicionales de los de la primera página que es gastas 30 y te regresan 10 dólares en un icv pero aquí califican algunos productos para lo del verano como son las sillas las hieleras del carbón entonces ahí ahí si ustedes necesitan esos productos ahí lo pueden combinar también el jabón para la ropa purex pasará 2 por 6 dólares compran 2 y les dan 3 dólares en un icv límite de una vez por tarjeta es este especial después de los 3 dólares que les regresan les quedan por 1.50 cada uno es muy buen precio para el jabón purex pero si tienen cupones manufactureros pues les saldrían más económicos chequen en la página de cupones.com porque casi siempre antes de los especiales ponen cupones disponibles para imprimir y pues si ponen les quedarán también más económicos esta semana no hay tantos especiales muy buenos aquí está estos otros productos también son adicionales a la primera página que es gastas 30 y te regresan 10 dólares en un icv y califica la mayonesa la mostaza el ranch estos de los pringos también están creo que para estos había cupones manufactureros pero no recuerdo el librito estos especiales lo pueden combinar con los de la página número 1 y la página número 2 aquí está el café del folgers va a estar a 3.99 y la máquina roja a veces ha estado dando cupones de 2 dólares de descuento para el café si les llegara a dar ese cupón lo pueden usar para este café y les quedaría también a muy buen precio estos helados que están aquí dice que si gastan 10 les dan 3 dólares en un icv límite de una vez por tarjeta es este especial y aquí vienen algunos cosméticos para el l'oréal dice que si gastan 12 dólares les dan 4 dólares en un icv límite de una vez por tarjeta en los cosméticos del maybelline aquí dice que es para los cosméticos que son para los ojos compran 2 y les dan 5 dólares en un icv y recuerden que tenemos cupones manufactureros que nos llegaron este fin de semana para estos cosméticos entonces aquí también lo pueden aplicar muy bien estos cupones en estos dulces que son en el sneakers y aquí hay otras variedades que califican 4 por 4 dólares y si compran 4 les dan un dólar en un icv en los cosméticos de nitrogina compran 2 y les dan 8 dólares en un icv para los cosméticos nix gastan 12 y les dan 3 dólares en un icv en los cosméticos el dice que si gastan 15 dólares les dan 5 dólares en un icv en los cosméticos estos cosméticos que están aquí no no dice de cuáles son pero gastan 10 y les dan 3 dólares en un icv los cosméticos alma y compran uno y el segundo es a la mitad de precio y aquí vienen algunos productos para el cabello el champú suave dice que va a llegar un cupón de 2 dólares de descuento en la compra de dos también van a estar a 2 por 6 dólares gastan 12 y les dan 4 dólares en un icv estos otros champú dice que si compran 2 les dan 4 dólares en un icv o si compran 3 les dan 8 dólares en un icv y el precio es de 6.99 cada uno el especial es límite aquí dice que tienen que gastar o les van a dar este especial tiene el límite de solamente 8 dólares en extra box por tarjeta aquí en los tintes del revlon dice que si compran 2 les dan 3 dólares en un icv aquí también viene un especial para los productos del doc gastan 15 y les dan 5 dólares en un icv y el precio va a ser de 2 por 15 dólares límite de una vez por tarjeta y también nos llegaron cupones manufactureros y si la máquina roja les da cupones para estos productos entonces también lo pueden aplicar ahí aquí está para los tintes del clero dice que va a llegar un cupón de 3 dólares de descuento en uno y también están a 6 99 los champú de l'oréal van a estar a comprando si les dan 4 dólares en un icv pero el precio va a ser el regular que tienen entonces tal vez no sea muy buen especial este pero pues si ustedes necesitan estos productos pues está bien también aquí estos para los productos garnier del cuidado facial compran 2 y les dan 5 dólares en un icv en los desodorantes del speed stick compran uno y el segundo es a mitad de precio y si compran 2 les van a dar 2 dólares en un icv y aquí vienen algunos productos dentales en los cepillos dental colgate van a estar a 3 99 va a llegar cupón de 50 centavos de descuento y si compran uno les dan 1 50 en un icv para el enjuague bucal colgate dice que va a llegar cupón de 2 dólares de descuento el precio va a ser de 2 99 cada uno y en la compra de 3 99 perdón y en la compra de uno les van a dar un dólar en un icv límite de dos veces por tarjeta en las rasuradoras gilet y las venus compran 2 y les dan 6 dólares en un icv para las vitaminas centrum dice que va a llegar un cupón de 4 dólares de descuento en una aquí también viene otro especial para las rasuradoras y las navajas de las chic compran 2 y les dan 10 dólares en un icv aquí para el miralax dice que si gastan 40 dólares les dan 10 dólares en un icv en el scoop dice que va a compran 2 y les dan 5 dólares en un icv para las pastas dental colgate y algunos otros productos de esta marca y también del oral b gastan 10 y les dan 5 dólares en un icv en las rasuradoras chic van a estar a 2 por 14 dólares y aquí nos dice que en la página de cupones.com hay un cupón de 5 dólares de descuento en la compra de 2 también el enjuague bucal colgate dice que compran uno y les dan un dólar en un icv y va a llegar cupón de 2 dólares de descuento aquí viene este otro especial para los cepillos dental oral b compran uno y les dan 3 dólares en un icv y aquí vienen algunos productos para las alergias en los productos de excedrin dice que si gastan 20 dólares les dan 10 dólares en un icv en este otro producto que es el firewars energy compran uno y el segundo es a mitad de precio y si gastan 20 dólares les dan 5 dólares en un icv para las fórmulas de la assimilac y la enfamil dice que si compran 2 les dan 5 dólares en un icv hay mejores especiales esta semana entonces si ustedes tienen icv que se les van a expirar pues tal vez esta semana les convenga más usarlos aquí está este otro especial para los productos de l'oréal gastan 12 y les dan 4 dólares en un icv en los productos del cover gear dice que si gastan 15 les dan 5 dólares en un icv también viene otro especial para los desmaltes del sally hansen gastan 12 dólares y les dan 4 dólares en un icv en estos productos del degree dice que va a llegar un cupón de 1.50 de descuento en uno y también van a estar los productos dos compran uno y el segundo es a mitad de precio y si compran dos les dan 2 dólares en un icv los productos que son repelentes para los mosquitos gastan 15 y les dan 5 dólares en un icv y pues estos son los únicos especiales que vienen para la próxima semana muchas gracias por ver este vídeo y los invito a suscribirse a mi canal voy a tratar de hacerle las transacciones compartírselas ya las hice perdón no las he podido compartir porque había tenido unos compromisos pero lo subiré hoy para que se preparen para la próxima semana hasta luego